La Rosa Primorosa 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 Un beso o cualquier cosa Regálame una rosa La Rosa Primorosa María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa María Cristina María Cristina Bonita tu cintura María Cristina Bonita tu cintura Tu me gustas Cristina Me gustas con locura Tu me gustas Cristina Me gustas con locura Regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa La Rosa Primorosa Que es preciosa La Rosa Primorosa Que es preciosa Un beso o cualquier cosa Regálame una rosa Un beso o cualquier cosa Regálame una rosa ¡Gracias!